Dios de mi vida, camina conmigo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo Simplemente Él es el que más habla en contra de nosotros ¡Cristo me rescató del vicio! ¡Cristo cambió mi vida! Satanás solo viene a matar, robar y destruir Lo que necesito a Dios, necesito del Señor Hola, hola soldados, miren como escribe este pseudopastor de SAC Comenzaremos el curso privado de apologética y evangelización Tal y como les prometí a los hermanos que apoyan el canal Si tú nos apoyas mensualmente sin importar el monto de la ofrenda Envíame un correo electrónico a... Bla, 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 bla ¿Qué le gastaron? ¿Qué está haciendo el Señor? Va otra vez, miren, lean con cuidado Comenzaremos el curso privado de apologética y evangelización Tal y como prometí a los hermanos que apoyan el canal Si tú nos apoyas mensualmente sin importar el monto de las ofrendas Envíame un correo electrónico a... ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo dinero? No tienes que pagar para el curso Lo que está pidiendo Pero él no lo escribe así porque Saben que... Es una... No es tonto, ¿eh? No es tonto Es listo cómo sacar dinero Eso sí lo admito No es tonto el Señor Es listo Porque es una jugada inteligente No es tonto el Señor Dice que esto es muy fácil de interpretar Él le está pidiendo dinero para el curso privado Tú tienes que pagar el curso Es como si estuvieras pagando O sea que tú le vas a donar 100, 200, 300 O lo que tú quieras ¿Para qué? Para que tengas derecho al curso privado Ahí lo está diciendo 50 de edad ¿Cómo puede ver ovejitas tan tontas Que le crean a este Señor? ¿Cómo puede ser? Ya basta que los estén engañando Abran los ojos Ya dejen de ser niños marionetas de este Señor Que lo único que quiere es su dinero Esto... Soldados Esto es un negocio Lo que está haciendo Eduardo Jorquierres Solo vean cómo escribe El sello ¿Cómo puede ver hermanos tan ciegos Que sigan a este Señor? Ya basta que este Señor los engañe ¡Despierten! Dios les bendiga amados hermanos Y a los amigos católicos Que ya son parte de este canal de YouTube Evangelístico La verdad y la vida Les saluda cordialmente su servidor El hermano Tony Ábalos Predicador Y apologista cristiano evangélico Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Aquí estamos benditos y al Señor Una vez más Nuevo video Y esta vez amados hermanos Así es Ahora se le viene un peso fuerte al catolicismo ¿Y qué es amados hermanos? Aparecer Vamos a comenzar con una crítica Pero de manera asquerosa Bueno como lo vimos hace un momento La crítica asquerosa que le hizo el tipo de los memes A el pastor Eduardo Gutiérrez ¿Por qué razón? Por el curso privado de apologética ¿Qué está haciendo? Simplemente porque Para aquellos que lo quieran hacer voluntariamente Aquellos que quieran tomar ese curso voluntariamente Y anda diciendo que El monto que quiera Puede ser 5 dólares 10 dólares Lo que sea O sea ¿Cuál es el problema aquí? O sea El catolicismo dice O más bien Estos fanáticos católicos dicen Gloria a Dios Por lo que podemos ver amados hermanos O sea Este tipo de los memes Solamente está diciendo el pastor Voluntario Algo voluntario O sea El que lo quiera tomar adelante El monto El que Lo que Dios le ponga en su corazón Pero solamente Decir que es voluntario Lo que quiera aportar Ya el tipo de los memes Imagina Villetales Villetales Pero Hay algo que me gustaría preguntarle No se habrá mordido la lengua Al momento que mencionó eso El tipo de los memes Porque si vamos a hablar de negocios Si vamos a hablar Gente vividora Ay Dios mío Déjame decirte que tu ídolo Luis Toro Se lleva el primer lugar ¿En qué sentido? Si nos vamos a todos los videos del Toro Vamos a ver Un montón de anuncios Ojo Un montón de anuncios En sus videos O sea Cada ratito Anuncio 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 Número uno Número dos Ahí anda poniendo Sus cuentas de donación Dos Número tres Lo que le andan donando Cada vez que hace en vivo Si no le están donando Ni cinco Ni diez dólares No bajan De los cincuenta dólares Como por ejemplo Quinientos pesos mexicanos Doscientos dólares Estadounidenses Cien dólares Cincuenta dólares No bajan de esas cifras O sea que El billetal que le va a Toro No es poquito Sino que mire Jugositos Sería número tres Número cuatro La gente cuando va así Presencia O sea En persona A darle Cacha Al torito A las mentadas ofrendas Al menos A las ofrendas católicas Que le meten en sobre Dice que esos sobres Son ofrendas Y que ¿Cuáles son las ofrendas? Igual sigue siendo Mismo dinero Aquí que no le quieran ver La cara de bobo a nadie Sería la número cuatro La número cinco Y es la más fuertísima Es la más fuertísima Cada que lo invitan Obvio Le tienen que pagar Porque obvio Eso no lo va a hacer de choto Eso no lo va a hacer de choto Y la número seis Otra fuertísima Pues la razón Por la cual El toro tiene Súper descuidado Su parroquia En Venezuela Dice que Alimentando a los pobres Y las pruebitas ¿Dónde están compadre? ¿Dónde están las pruebas? O simplemente Te trompa Para afuera Es típico ¿Y saben cuál es el problema Amados hermanos? Con los fanáticos De Luis Toro Puedes hablar mal Del Padre Hijo Espíritu Santo Ellos no van a decir nada Tócale Este María La María Católica Porque la La María de la Biblia La María De la Biblia La de la Biblia Nada tiene que ver Con la María del Catolicismo Tócale La María Católica Tócale A Melquisede Toro Vas a ver Cómo en cuestión De segundos Te van a empezar A decir De todo Ojo En cuestión No en cuestión De horas En cuestión De segundos ¿Y por qué razón? La ignorancia El descuido De la lectura De las Escrituras Las consecuencias De decirle Todo Amén Sin Análisis Bajo Las Escrituras A eso Es a lo que vamos A eso Es a lo que vamos Sería Lo primero A tocar Porque vamos A ver Qué es lo que dice Mateo Capítulo 23 Verso Del 13 Al 15 Mateo Capítulo 23 Verso Del 13 Al 15 Aquí tengo La Biblia Para que no vayan A pensar Que no tengo Nada Mateo Capítulo 23 Verso Del 13 Al 15 Dice la palabra Del Señor Más Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque cerráis El reino De los cielos Delante De los hombres Pues ni entráis Vosotros Ni dejáis Entrar a los Que están Entrando Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque devoráis Las casas De las viudas Y como pretexto Hacéis Largas Oraciones Por esto Recibiréis Mayor Condenación Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque recorréis Mar Y tierra Para ser Un prosélito Y una vez Hecho La hacéis Dos veces Más Hijo Del infierno Que vosotros Amén Amado Dios Que estás en el cielo Te damos Gracias Señor amado Por este día Que tú nos has dado Gracias Cristo bendito Porque hasta este día Tú nos has guardado Con tu gracia Con tu paz Con tu bendición Con tu misericordia Señor Nos reconciliamos Con el Padre Hijo y Espíritu Santo Señor amado Reconocemos Que en todo momento Te fallamos Señor amado Limpia Nuestras mentes Nuestros corazones Nuestros pensamientos Señor amado Cada día Limpia Nuestro corazón Porque como dice Tu palabra Si tú Tus pecados Fueren Como el camersí Vendrán a ser Como la blanca lana Señor amado Háblanos Señor amado A través de tu palabra Danos ese consejo Cristo amado Espíritu Santo Usa mi vida Para llevar este mensaje En el nombre Maravilloso de Cristo Gracias Señor Amén Señor Y amén Aquí lo que estamos tocando Muy fuerte Pero hay algo Que me impresionó Mucho Verso 13 Hay de vosotros Escribos y fariseos Hipócritas Porque cerráis el reino De los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejáis entrar A los que están entrando Pocas palabras Luis Toro O sea Si Luis Toro No quiere nada De Dios Él ya escuchó La palabra de Dios Luis Toro Es conocedor De la palabra de Dios Por lo tanto Luis Toro Es responsable Por la salvación De su alma Que obviamente Le importa más Samoni Que las cosas de Dios Le importa más Samoni Enseñar Enseñar Los gustos De la gente Hablarle bonito A la gente En vez de enseñar La verdad Tal y como está Escrita En las escrituras Si no Vámonos Al Al debate Del pastor Eduardo Gutiérrez Y Luis Toro La lupa La lupa Así se le tapa La El muy payaso Iba a decir Así se le tapa La Y Ya sabemos Que fue lo que le pasó El lente De la lupa Al piso Sabemos definitivamente Esa era señal De Dios Comprobándonos Dándonos Entender Que el único Mentiroso Ahí Era Luis Toro Y que estaba Con su siervo El pastor Evangelista Y apologista Eduardo Gutiérrez Porque eso es lo que hace Luis Toro Shows Enseña de todo Menos de la palabra De Dios Enseña de todo Menos del amor De Dios Enseña de todo Menos del amor De Dios Ni de la misericordia De Dios Enseña de todo Menos de la verdad Pero El siguiente video Que nos va Que vamos a ver En estos instantes Amados hermanos Nos va a dejar Muy estupefactos Con lo siguiente Que vamos a ver Prepárense Amados hermanos Porque después De este video Vamos a tocar Dos puntos Muy fuertes Dos puntos Muy fuertes Así que Señor director Corre video Padre Buenas tardes Mi pregunta es ¿Qué diferencia hay Entre una biblia Nueva versión internacional Y la reina valera? Yo compré esta biblia Como católica Y cuando la recibí Me di cuenta Que no es católica No la conozco Pero debe ver Si le falta Los libros Si Si le falta Los libros Es cuando me di cuenta Que no era católica Pero yo la compré Entre las libras Católicas Ah Pues no es católica Pero es que contiene El dato De la iglesia Y no tiene Los siete libros No le debe ponerla Está ¿Usted como católica? Sí Debe su frase Que era católica Yo sé que es Biblia católica Pero cuando la pedí Pensé que era católica En español Y en inglés Y por eso la compré Ahora ¿Cómo se puede Desechar una biblia? ¿Qué se le puede hacer? Se puede quemar Gracias Una imagen también Cuando está ropa Ok Después de haber visto este video Hay dos cosas muy Fuertes que hay que tocar Número uno ¿Se puede Quemar? ¿Se puede desechar una biblia No católica? Escuchemos la respuesta De Luis Toro ¿Se puede quemar? ¿Se puede quemar? ¿Se puede quemar? ¿Se puede quemar? Y si escuchamos ¿Verdad? Así es No dice otra cosa más que Se puede quemar Oiga Que hijo de Satanás El diablo es este Luis Toro Mandar a quemar Una biblia O sea Y aún así Si le atreven a llamarlo Sacerdote del Dios Altísimo No reprenda A ese diablo Mentiroso Por lo que vamos a seguir viendo El libro de Mateo Capítulo 23 Pero esta vez vamos a ver Versos del 25 al 28 Mateo capítulo 23 Versos del 25 al 28 Leemos la palabra del Señor Tal como está escrita En el nombre del Padre Hijo de Espíritu Santo Dice así su santa palabra Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque limpias Lo de fuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia Fariseo ciego Limpia primero Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato Para que también lo de fuera sea limpio Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera de los huesos y de los huesos y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera a la verdad Os mostráis justos a los hombres Pero por dentro Amigo católico Para la oreja Aquí si pon la lupa Toma la foto Graba el video Graba el audio Porque aquí si va algo muy fuerte Así también vosotros por fuera a la verdad Os mostráis justos a los hombres Ojo Pero por dentro estáis llenos de hipocresía E iniquidad No lo estoy diciendo yo Aquí lo está diciendo Jesucristo Se lo dijo a los fariseos Si o no Pues aquí están describiendo a Torito también Se muestra a la gente como mensajero de la verdad Como misi Como misionero de la misericordia Como él lo presume Pero por dentro Ya sabemos que lo que hay Hipocresía Iniquidad Odio hacia los cristianos evangélicos Definitivamente Ese sería el punto número uno Vamos Antes de tocar el punto número dos Vámonos al libro de Lucas El evangelio de Lucas Capítulo doce Versículo dos El evangelio de Lucas Capítulo doce Verso dos El evangelio según San Lucas Capítulo doce Verso dos Dice la palabra del señor Porque nada haya encubierto Que no haya de descubrirse Ni oculto Que no haya de saberse Vamos a leer verso tres Por tanto todo lo que habéis dicho En tinieblas a la luz Se oirá Y lo que habéis hablado al oído En los aposentos Se proclamará En las azoteas Gloria a Dios No haya encubierto Que no haya de descubrirse Definitivamente El día que el pastor Eduardo Gutiérrez Volvió a debatir con Toro Definitivamente Ahí se vio Realmente Ahí se le cayó La máscara de falsedad Hipocresía a Luis Toro Revelando verdaderamente Sus verdaderas intenciones Odio hacia el cristianismo evangélico Odio hacia la comunidad cristiana evangélica Un odio horrendamente Amados hermanos Completamente terrible Que lamentablemente Un ciego espiritual Guiando A muchedumbres de católicos A la misma ceguera espiritual Eso nos quedó claro Y aquí va a haber segundo punto Que vamos a tocar A partir de estos instantes Que vemos en el video Atrás de Luis Toro A su mano Derecha Y a su mano izquierda Dos guardias de seguridad Completamente Armados O sea No solamente están ahí parados Armados O sea Traen sus Todo su equipo Sus pistolas Sus pistolas Sus garrotes Sus garrotes Han de tener su pepper spray Unas esposas Con sus llaves Respectivas Y lo muy seguro Una radio para comunicarse Juntamente Justamente como los Guardias de seguridad Aunque ya sabemos perfectamente Aunque ya sabemos perfectamente Que de las armas Se necesita una autorización De parte de la policía Dejamos ese detalle Un momento El caso es ¿A qué le tiene miedo Luis Toro? Si Luis Toro No tuviera miedo No tuviera esos dos Guardias de seguridad Si realmente Luis Toro Fuese un enviado De Dios No hubiera puesto Guardias de seguridad Imagínense Amados hermanos A Cristo Con guardias de seguridad Imagínense A los apóstoles Con guardias de seguridad Imagínense Al apóstol Pablo Con guardias de seguridad Una vergüenza Este Toro Definitivamente Amados hermanos A Luis Toro Le pasa Lo de Proverbios Capítulo 28 Verso 1 Lo vamos a leer Aquí amigo católico Para la oreja Aquí pon la lupa Toma la foto Graba el video Graba el audio Compártelo Porque vamos a leer Proverbios Capítulo 28 Verso 1 Aquí préstale Mucha atención Proverbios Capítulo 28 Verso 1 Y dice la palabra Del Señor ¿Qué dice? Huye el impío Sin que nadie Lo persiga Más el justo Está confiado Como un león Eso es lo que pasa Con Luis Toro Le pasa Lo del Proverbio 28 1 Huye sin que nadie Lo esté persiguiendo ¿Sabe qué es lo que Está pasando Amados hermanos? Nosotros ya nos hemos Dado cuenta Quienes lamentablemente No se está dando cuenta Son los seguidores De Luis Toro Que Luis Toro Cada día Luis Toro Cada día Va a ir decayendo De cayendo De cayendo Va decayendo De cayendo Y si Luis Toro Y si Luis Toro No se baja Mejor Cuidadito Porque si Dios Lo llega a bajar De esa nube Que él solito Se ha puesto No quiero imaginar No quiero imaginar Después Cómo va a terminar Y para finalizar Vamos a estar leyendo Proverbios Capítulo 24 Versos Del 1 Al 2 Hermanos hermanos Esto es para nosotros Proverbios Capítulo 24 Versos Del 1 Al 2 No tengáis Envidia De los hombres Malos Ni deseas Estar con ellos Porque su corazón Piensa en robar E iniquidad Hablan sus labios Justamente está escribiendo Al toro No hay que tener Envidia Y por qué no hay que Tener envidia De Luis Toro En nada Ni de lo que hace Versos 19 Y 20 Siempre el mismo Proverbios 24 Proverbios 24 Versos 19 Y 20 Dice la palabra De Dios No te entremetas Con los enemigos No No te entremetas Con los malignos Perdón Se me lengua La traba No te entremetas Con los malignos Ni tengas envidia De los impíos Porque para el malo No habrá buen fin Y la lámpara De los impíos Será apagada Eso Amados hermanos Es lo que se ha estado viendo En la decadencia De Luis Toro Luis Toro cree que va Para altas Más altas Cuando en realidad Poco a poco Poco a poco Poco a poco Sin él darse cuenta Cada vez Está en decadencia Así que Este aviso Le va a Luis Toro Si realmente Es un sacerdote Mejor anda A hacer tu desempeño De sacerdote Como se supone Que tendrías que hacer Ahí en Venezuela Porque ya el pastor Hugo Albornoz Te va a dejar Sin católicos En Venezuela Así que de mi parte Esto es todo Amados hermanos Esto es lo que Tengo que opinar ¿Por qué Luis Toro Tiene Guardias de seguridad? Porque le pasa De Proverbios 28.1 Oye limpio Sin que nadie Lo persiga Y al tipo De los memes Cuando Quiera hacer Un video así Primero Mejor que Corrija al toro Y que le diga Al toro Que deje de estar Exigiendo dinero Entonces ahí Si le puede criticar Al pastor Gutiérrez De lo contrario Primero Corrija al toro Y a Rafael Díaz También Que no se haga tan bien De mi parte Esto es todo Amados hermanos Dios me lo bendiga Hasta el próximo video Hasta el próximo video Dios me lo bendiga Shalom Bendecidos con la palabra Del señor Si esto fue así No olviden suscribirse Al canal La verdad Y la vida Tampoco olvides Activar la campanita Para recibir notificaciones Cuando subimos videos No olviden seguirnos En las redes sociales En Facebook Twitter E Instagram De mi parte Esto es todo Dios me lo bendiga Hasta el próximo video Me lo bendiga Shalom